bueno amigos equipo no funcionaban los relays tenía dios sener en corto transistores que no funcionaban y pues no calentaba si quieres saber todo lo que hice ojalá y te quieres saber el vídeo y me apoyas amigo bueno amigos me trae este microondas la marca LG cuando es el cliente que no activa los dos relays estos estos dos relays iban aquí uno aquí y otro acá simplemente éste me da no más 12 voltios lo que estuve notando lo que podemos checar primero siempre amigos es la bobina de los relays la bobina de los relays sería el lado opuesto de los pines estos sería acá tenemos resistencia tenemos resistencia posiblemente estos si funcionan no se ven derretidos pero el problema que no le llega a los 12 voltios en éste me da resistencia ven pero si colocamos los pines en éste donde iba a la otra el otro relays tengo corto el otro relays tengo corto bueno antes de eso quise activar los relays por medio de los transistores ponteando entre colector emisor pero no me dio o sea se me hizo raro y fue cuando empecé a checar esto el corto éste este pin junto con este y este es normal que en continuidad de los tres relays es el común pero ya con estos con estos dos este y este no es normal porque me tocó este y no me da esta bobina no hay corto ya que si tocó de este con cual cualquiera aquí no me da no me da no me da entonces el corto está entre estos dos relays bueno estaba viendo que como este es el común este y este entonces este y este se juntan aquí este va aquí y este va este va aquí así y corre hacia un hacia un diodo zener que está aquí abajo el otro este pasa por abajo del transistor pasa por aquí y va a otro diodo zener aquí están los diodos zener y si nosotros tocamos los dos de abajo me da corto al de arriba corto el tercero no me da corto o sea tenemos corto dos diodos zener si vamos a cambiar estos dos diodos zener y yo se los voy a quitar de otra tarjeta que tengo aquí para que vean estos diodos zener vamos a tocarlos no me da nada pura resistencia volteamos las puntas porque vean bueno vamos a sustituir los diodos zener bueno ya cambiando los diodos zener ya aquí en los relays ya no tenemos corto miren tenemos pura resistencia 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 los diodos zener que estaban aquí abajo los coloque por aquí por arriba y pues son a 12 voltios los los diodos zener por si los quieren cambiar si no tienen de deshueso son a 12 voltios porque por el relays pues activa 12 voltios bueno vamos a poner en funcionamiento bueno amigos aquí miren ya cambie de nuevo los diodos zener ahorita los puse aquí arriba mejor los puse en paralelo a los relays como deben de ir nomás que por aquí estaba muy lejos bueno miren ya quedó bien todo pero miren no tenemos voltaje si no tenemos voltaje en los donde estaban los diodos zener en el otro si bueno entonces aparte de los diodos zener se dañó otra cosa y puede ser que es aquí bueno vamos a checar eso bueno amigos este es el esquema originalmente este es un relays este es el otro este el otro estos son los diodos zener estos dos son los que se colocaron en corto bueno cuando le damos inicio este relays si funciona si este si funciona este no y este no bueno de los tres relays hay uno en común si éste viene directamente desde el capacitor de 12 voltios va hacia acá bueno cuando le damos inicio este relays se funciona este relays viene la corriente de un transistor que está acá arriba que está cerca del optocoplador bueno de ahí corre hacia el diodo zener hacia este lado o sea aquí se alimenta de un de pongale que de positivo o negativo aquí le puse positivo bueno y este lado de negativo o sea de aquí vamos alimentando otra que sería negativo o positivo desde acá de arriba o sea todo esto tiene que ver una corriente negativa o positiva y la otra acá negativa o positiva obvio pues bueno sería positivo verdad y aquí negativo bueno por este si funciona por eso alimenta este cuando le damos inicio se aterrice acciona este y pasa corriente para acá pero porque este y este no bueno este y este son accionados por este transistor y este por este transistor si y este transistor manda la señal a este y a este si de aquí manda señal hacia este y a este o sea si este funciona va a pasar corriente a los dos al mismo tiempo pero si este no funciona este si puede funcionar o sea pero si no funciona este no funciona este ni este bueno entonces este es accionado desde el switch de puerta desde el switch de puerta desde el switch de puerta si o sea cuando cerramos la puerta cerramos el circuito este y ya pasa corriente aquí por el autocoplador desde el capacitor que tenemos acá de 5 voltios cierra el circuito aquí está todo y ya es cuando pasa señal aquí bueno aquí ya la tenemos la señal pongale que es negativo o positivo y debe pasar corriente hacia acá si este no sirviera con el multímetro vamos a tocar los dos puntos de aquí aquí si me va a dar voltaje pero si toco acá y no me da voltaje entonces este transistor no sirviera una de dos no sirviera o la base no se alimenta lo que vamos a hacer es cambiar este transistor porque este es el que hace que no funcione estos dos o sea estos dos bueno vamos a hacer una prueba yo con las pinzas estas para que vean voy a puentear este si este entre entre colector y emisor aquí así y debe de accionarse si no acciona entonces es que no funcionan tampoco estos dos se acciona se acciona y no funciona significa que estos dos no sirven es cuestión entonces de puentear aquí y puentear acá o puentear aquí sale vamos a puentear este primero si bien aquí lo tengo ya lo conecte a corriente vamos a cerrar lo que viene siendo la puerta si la puerta bueno vamos a dar tiempo aquí está el tiempo aquí está el tiempo aquí está el tiempo contando vamos a ver el voltaje aquí tenemos 12 voltios aquí no y acá tampoco bueno vamos a hacer un puente si en el relay de abajo vamos a escuchar claramente este es el primer relay este que alimenta a estos dos si este alimenta a este y a este vamos a hacer el puente entre colector emisor no se escucha o sea a lo mejor están dañados estos también vamos a hacer un puente aquí con el multímetro en los otros relay en los otros transistores en el segundo vamos a hacer un puente y el puente abajo si ve entonces está dañado tanto este como el segundo vamos a ver el otro transistor vamos a hacer puente en el transistor de arriba vamos a hacer puente abajo ve entonces amigos una de dos están dañados los tres transistores o la base no le llega no le llega corriente a la base si vamos a ver eso voy a cambiar primero los tres transistores se me hace más fácil bueno amigos una vez pues ya cambie los transistores uno, dos y tres aquí están los tres transistores vamos a hacerlos por acá bueno vamos a poner en funcionamiento vamos a poner el multímetro bueno vamos a poner el multímetro en 20 voltios bueno ahí para que se mire mejor vamos a vamos a tocar el primer relay que si funciona 14 voltios y el otro relay de aquí de arriba tenemos también 14 voltios el del medio no tenemos todavía voltaje porque porque ese es el grill es cuando tenemos una resistencia arriba ok vamos a presionar grill tiempo e inicio el grill ahorita el que no me dio ahorita voltaje es este va ahorita ya me tiene que dar ven ya me da voltaje y voltaje de abajo bueno en este microondas tiene función de horno microondas y el dorador el dorador es este amigos si es la función cuando ponemos a trabajar el horno en microondas normalmente funciona el de abajo este relay y el de arriba o sea este relay siempre va a funcionar el de aquí si y pero este no este si le ponemos en dorador no mas va a dar voltaje aquí y el relay del medio pero si ya colocamos eh horno de microondas nada mas va a funcionar abajo aquí y arriba si bueno vamos a colocarlo como debe de ser para checar los relays a ver si están en perfecto estado si a ver si funcionan ahorita esta en funcionamiento aquí arriba lo checamos en continuidad si en pre continuidad vamos a checar las puntas del relay recuerden que es el relay de abajo ven y el de arriba si está funcionando el del medio no hasta que le demos el el grill para grill inicio ahí debe funcionar ahora el de abajo y el del medio el bajo y el medio el de arriba no bueno amigos entonces eso sería toda esta tarjeta este este pues super diagrama que hice para esta tarjeta hay tarjetas que no lleva el tercer relay llevan dos y no traen un transistor no mas traen dos transistores para que funcione no mas uno así sucesivamente pero este desde la puerta desde la puerta alimenta todos los transistores si no hay voltaje aquí en la puerta entre entre 12 voltios y la puerta ya cerrada aquí si no hay voltaje entonces el problema puede estar aquí sale un autocoplador bueno amigos entonces ojalá les hayan entendido poquito sale y pues espero por su like y por lo mas padre que se suscribieran y tocaran la campanita también bueno amigos espero pues que se la pasen bien en estas en estas fiestas hasta navidad año nuevo bueno nos vemos veras lo que puedes aprender si te suscribes a este canal de youtube te agradecería tanto tanto jajajajaja veras lo que puedes aprender si te suscribes a este canal de youtube te agradecería tanto tanto jajajajaja veras lo que puedes aprender si te suscribes a este canal de youtube te agradecería tanto tanto jajajajaja Gracias por ver el video.